Fíjese este encuentro de una madre con su hijito en un hospital de Brasil y esto obviamente se ha hecho viral por esta razón. Vea. Ahí lo está usted viendo. Ella llegó a la habitación de su pequeñito, quien acababa de despertarse de un coma de 16 días. Y como también lo vio, ambos se fundieron en ese abrazo maravilloso. Y por supuesto, este video causó tanta ternura y revuelo que, ¿qué creen? Recibió este chiquitín la visita de tres jugadores de la selección de fútbol de Brasil, quienes además de regalarle playeras, le enseñaron varios trucos de este deporte. ¡Guau, qué milagro más espectacular! Qué belleza, qué belleza. O sea, fueron 16 días, pero pudo haber sido mucho más o pudo haber sido otro desenlace. Podría haber sido un minuto y es la muerte para cualquier mamá. Ahora imagínate 16 días. Verlo otra vez, despierto. Él también ver a su mamá. A mí me llama mucho la atención este video porque veo un niño que está llamando a su mamá desesperado. Muchas veces se ha comentado que cuando las personas están en coma, pueden escuchar cosas. Y te juraría que cuando veo este video, parecería que este niño podía oír los lamentos de su madre, de su padre, de sus amigos, porque era como que... ¡Mami! O sea, desesperación, ansiedad. O sea, qué momento tan maravilloso para esta señora. Qué belleza. Definitivamente. Para toda la familia, felicidades. Pero bueno, oiga, chicos, una pregunta. ¿Ustedes han estado cerca o han visto la caída de un rayo? A mí me fascina. En video nomás. A mí me tocó. En Colombia, en el edificio, estaba en el balcón y cayó en el pararrayos del edificio. Y se fue la luz y como que sentimos un... Como un... Pero lo asumió. Como que sentiste como un... ¡Eres! 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 Gracias por ver el video.